Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar una prueba de pago esta ocasión le ha tocado a Opinión Buro que es una página de encuestas donde vamos a poder ganar dinero completando encuestas e invitando a gente el pago en total han sido 15 euros por Paypal pero además podemos cobrar por cheques de Amazon u otras tiendas la prueba de pago aquí la tenéis es 15 euros como os he comentado a través de Paypal el proceso de solicitud y recepción del cobro del dinero es un poco diferente a lo que podríamos estar habituados con lo cual también voy a explicaros un poco cómo va el proceso de cómo solicitarlo y cómo terminar recibiendo el dinero en nuestra cuenta en este caso de Paypal pues nos dirigimos aquí a Opinión Buro y bueno en el panel principal aquí nos aparecerían las encuestas si las tuviésemos disponibles si no fuese así ahora mismo no aparece nada pues no tengo ninguna encuesta disponible para cobrar que es lo que quería explicaros nos dirigimos aquí que es en la zona de nuestra cuenta y nos dirigimos aquí a My Rewards en My Rewards lo que tenemos aquí es el saldo que tenemos las ganancias totales es todo lo que hemos acumulado entre lo que nos tenemos ahora mismo en saldo y lo que hemos cobrado todo el importe total que hemos canjeado y aquí abajo un poco el historial de las ganancias y cobros que hemos ido teniendo para cobrar el primer paso es aquí en My Rewards donde estamos nos pulsamos aquí en canje rápido el mínimo son 10 euros con lo cual al no tener yo 10 euros aquí de este desplegable no se va a abrir cuando tengamos 10 euros aquí vamos a poder seleccionar la forma de cobro si es Paypal escogemos Paypal y aquí podemos escoger desde 10 euros hasta 25 euros o sea de 5 en 5 es decir 10, 15, 20, 25 una vez que damos a canjear nos dirigimos a este artículo donde yo te explico cómo hacer el siguiente paso el plazo lo que en este caso nosotros recibiremos un correo en un plazo de 15 días más o menos pueden ser menos a nuestra cuenta de correo donde estamos registrados en Opinión Puro y una vez que lo hayamos recibido también atentos porque también puede llegar al correo nos deseados y echando un vistazo durante ese periodo y el tercer paso es cuando ya es el último tenemos que seleccionar cómo queremos cobrar aunque ya hemos seleccionado Paypal cuando entremos a nuestra cuenta de correo y nos hayan enviado el correo de solicitud de cobro tenemos que pinchar aquí en Forward nos harán un enlace, pincharemos en Forward aquí nos dice, bueno, nos explica que vamos a seleccionar la forma de cobro le damos a Forward aquí podemos cobrar por Amazon, Paypal esta tienda, donaciones y donaciones nosotros si seleccionamos Paypal que es lo que queremos aquí daríamos, posaríamos aquí y una vez que he hecho eso le damos aquí a seleccione este elemento y tenemos que introducir los datos de nuestra cuenta de Paypal aquí tenemos que escribir nuestro nombre, email y verificar si al mismo email tienen que ser datos de una cuenta que tengamos nosotros es decir, nuestro nombre y nuestro correo que corresponda a una cuenta de Paypal para que no haya ningún error a la hora de cobrar en Paypal este dinero una vez que hemos rellenado los datos daríamos aquí a Placeholder y nos van a dar un número de pedido y a partir de aquí ya nos envidiarían el dinero a nuestra cuenta de Paypal y este es el proceso digamos un poco diferente o raro a los que estamos habituados pero que es bueno saber y conocer cómo hacer los pasos bien para poder recibir el dinero en nuestra cuenta y bueno, Opinión Bureau es una buena página de encuestas yo donde más rendimiento le he sacado es invitando a gente ya que nos dan un euro por cada invitado que se registre a la plataforma y además, creo que siguen haciéndolo dan 6 euros al registrarnos si somos nuevos y nos registramos nos van a dar 6 euros y como el mínimo de cobro son 10 pues estaríamos prácticamente a 4 personas que invitemos ya podríamos solicitar el retiro de nuestro dinero en esta cuenta de Opinión Bureau y bueno, espero que os haya ayudado este vídeo de este pago que os haya demostrado que es una página que paga que es la que podemos ganar dinero a través de internet y que os ayude un poco también a conocer nuevas plataformas que os ayuden a mejorar y a crecer cada día así que nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos si os ha gustado el vídeo dejad un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en siguientes vídeos adiós